El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar están atravesando por una crisis económica debido a que les adeudan cuatro meses de salario y carecen del sustento para sus familias. El organismo de socorro se vio en la obligación de pedir ayuda y con cartel en mano solicitaron alimentos para tener con qué sobrevivir en este tiempo de pandemia. Los bomberos de Valledupar en estos momentos estamos, gracias a los recolentes de la comunidad pudimos hacer la primera olla de sopa que va a ser no la primera ni la última, porque en la situación que estamos, que no tenemos para comer, esta va a ser la situación. Vamos a tener que pedir a la comunidad que nos ayude, ya que estamos abandonados de la parte administrativa, parte de la alcaldía, no tenemos al consejo oficial, está inoperante, entonces toca es por la comunidad para poder comer. La situación se agrava ya que los bomberos no cuentan con seguridad social y en la entidad hay brotes de COVID-19.